Muy buenos días, quiero compartir contigo la matutina titulada El Rodeo. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el mal rojo. Éxodo 13, 17 y 18. La ruta más común de Egipto a Canaán en el tiempo del Éxodo era vía Marís, es decir, la ruta del mar. Esta ruta, que bordeaba la costa del Mediterráneo, era la más corta y la preferida por las caravanas de mercaderes. Transitándola, uno podía conseguir agua y comida fácilmente. Sin embargo, en lugar de escoger la ruta del mar, con la que demorarían solo ocho o diez días en llegar, Dios guió a su pueblo a través del desierto, dando un gran rodeo. Esta aparente ineficiencia tenía una razón de ser. Dios estaba protegiendo a su pueblo. El rodeo evitaba un enfrentamiento con las guarniciones de soldados egipcios que estaban estacionados a lo largo del camino y con los filisteos, ya que la ruta primera, la más corta, atravesaba su país. Dios sabía que los israelitas no estaban listos para la guerra. A veces, Dios nos conduce en zigzag, deliberadamente y por amor. Él sabe que hay obstáculos en el camino más directo que aún no podemos comprender o enfrentar. Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Por supuesto, para entender la gloria de los planes de Dios, hace falta tiempo. Necesitamos que se decante el polvo para poder ver con claridad. Esto puede llevar años. Hay planes y propósitos que solo comprenderemos en el cielo. Mientras tanto, nos toca confiar en el guía. Puede ser que ahora mismo estés atravesando la ruta del desierto y que tu desierto personal tenga desilusión y soledad. Pero aún así, Dios te reconforta con su presencia, con la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Él es sombra refrescante cuando el sol raya y calor en la noche fría. Aunque no siempre entenderemos el porqué del rodeo, Dios promete que nunca estaremos solas. Señor, me atraen los atajos porque soy impaciente. Ayúdame a creer que tu ruta siempre es la mejor, aunque no sea la más cómoda. Sosténme con tu presencia cuando no entienda el camino. Que el Señor te bendiga en este nuevo día y siempre feliz día.